Chimia Caramelo Con agüita y chiquene Chupeta Y un poco de boribori Chupeta Las está bien afeitar Chupeta Y es otra cosa en la historia Chupeta Chimia Caramelo Tiene bien Dos pisos se tiene el pelo Chupeta Chimia Caramelo Tiene bien Dos pisos se tiene el pelo Pañuelitos flor de saco Chupeta Para la misma que flore Chupeta En la billetera un pack Chupeta Y es guapa la que no llore Chupeta Y el chiquio Caramelo Tiene bien Dos pisos se tiene el pelo Chupeta Las está bien afeitar Tiene bien Dos pisos se tiene el pelo Chupeta Con títenme pa' cotillas Chupeta Y un cuento pa' en el pelle Chupeta La coba de maravilla Chupeta Y la jeba pa' en el pie Chupeta Y el chiquio Caramelo Y el chiquio Caramelo Tiene bien Dos pisos se tiene el pelo Chupeta Y el chiquio Caramelo Y el chiquio Caramelo Tiene bien Dos pisos se tiene el pelo Música Pintate el bigote Maquillate sin miedo Chupeta Y el chiquio Caramelo Pintate el bigote Maquillate sin miedo Colorete de manila Y el chiquio de medio peso Pintate el bigote Maquillate sin miedo Chupeta Y el chiquio Caramelo Que trigue en el pelo Música Pintate el bigote Maquillate sin miedo Si yo lo veo No lo creo Voy a ver al estropeo Pintate el bigote Pintate el bigote Chupeta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!